Hola chicos como están el día de hoy acá en Chacanle chicos vamos a continuar con NBA 2018 chicos 2k, así que nada vamos a entrar a entrenamiento, entrenamiento que nos toca, la verdad que hay que ganar moneditas porque no tenemos muchas moneditas me voy a centrar en lo que más fácil es para mí por lo menos ok, pésimo no empecemos mal por favor, ok, eso fue excelente eso fue excelente, o sea yo creo que en el juego me sale mucho peor que aquí o sea cuando juego un partido real fíjense que agarra chunto ah No Más encima Como que por momentos el juego se congela No sé por qué Se congeló, se congeló, se congeló No sé qué mierda Míííl Ah, entrenamiento grupal Si el hombre está en la corte, tenemos que tener la caja Coaches, establezcan la caja ¡Vamos, chicos! Marcamos con uno Me quede parado de estúpido que soy Ahora, soy un comido, ¿eh? Me la como siempre O sea, no me la como siempre, sino la pelota, ¿no? Bueno, aunque sea, no me está yendo mal acá Cuatro no está tan mal, ¿eh? No, no está tan mal Juega un partido de exhibición de cinco contra cinco Me dice y gana, me dice ¡Uh-huh! ¡Uh-huh! ¡Vamos, Vic! ¡Vamos! ¡Vamos, Vic! ¡No! ¡Tres puntos? Esa hueá es Una vergis ¡Uh-huh! o sea esos tres puntos son pero increíblemente bueno imagínense la distancia con la que tiran es realmente sexy muy bien muy bien lo malo es que ellos siempre meten tres puntos a la distancia o sea fíjense los puntos siempre meten tres puntos a las leguas falta tiene que meter estos dos puntos creo que son dos que sea uno nada si se metió uno creo este tipo ese tipo encesta muy bien muy 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 bien muy muy bien es muy bueno muy muy bien ese tipo la verdad que es el Y supuestamente tenemos que ganar Pero No sé la verdad Si mantenemos así Y le quitamos la pelota ahora Podríamos Recuperar Tal vez empatar Y es que no lo hace Ganó No, no puedo creerlo No puedo creerlo Bueno, no importa Tendríamos que haber encestado eso Ya no hay forma O sea, tal vez hay una forma Seriamente encestarlo Rápidamente Pero ya no las quitaron Yo me la como demasiado Soy demasiado varo con la pelota Creo que Eso es lo que pasa En vez de Dar una buena entrada O compartir la pelota Me la termino queriendo yo meter Por el culo Y no Y nada No sirve Y quedan 10 segundos Bueno, no ganamos ya Son 18 segundos Así que da lo mismo Falle o no falle Da igual Ni siquiera con un triple Está la posibilidad De ganar Y quedan 8 segundos Y un faul O sea, no Partimos bien Yo metí un par de canastas bien Luego de eso ya Se chacrió Y adiós Mundo cruel No nos tengo nada mal La práctica La verdad 2000 puntos Los que no tenía Ahora Duró bastante No les puedo decir que no Pero Al fin y al cabo Se hizo justicia No 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 puedo creerlo Estoy tirándole a nada No Tiro que jajé de la mierda Metí 5 No sé si haya sido tan bueno La verdad Igual saqué 1000 puntos Vamos a ver Vamos a ver Que es lo que hace Esta hueá Veamos Partida 1 contra 1 Hasta 5 En toda hora No puede salirte No puede salirte el contorno No puede salirte el contorno Claro Solamente tienes que quedarte acá Cubriendo Ya me va a meter en el marcador Sí o sí Ahora el punto es que yo pueda Meter la pelota Si es esto Sin que él me la quite Claramente Ok Una maldita mierda Solamente hasta 5 Así que no es tanto Pero Wow Va uno más arriba que yo Tengo que saber Quitársela En serio Antes Me va a ganar Porque él va Si yo no se la quito Él va a ser el punto final Ahí la empuje Y hizo 5 puntos Algo Algo gané Gané menos Que en Que en lo otro Pero bueno No hay nada que hacer Así que voy a salir De acá Y vamos a entrar En En el partido En un partido En un partido En un partido En un partido Veamos En un partido En un partido Veamos ¿Vieron eso? De 2K Day De 2K Day Ha estado subiendo Tus mejores plays Y ellos son absolutamente Insane Y ahora Es hora de que Decide La mejor play De la semana pasada De la semana pasada En NBA 2K18 ¡Vamos! El siguiente es Iraki Mamba. Ya sabes lo que es el momento. Aquí está Koby subiendo la línea, todo el tiempo en el equipo, 360, jam, todo sobre los Celtics. Ese es mi juego de top, ¿qué tal tú? El siguiente tenemos la acción de walk-on de Pro-Am de Bailey Jackson. Aquí está el paso de inbound. La mano, la mano, la mano. 3 para la ganancia, y así es como caminas, con la victoria. No puedo creer esos movimientos, en serio, o sea, son capaces de hacerlo. O sea, uno puede hacerlos, pero yo con movimientos terriblemente malos. Terriblemente malos y soy una mierda. En serio. El tipo entra por el costado. Es realmente impresionante. Realmente impresionante, en serio. Darien mi gusto. Gracias a todos los Estados Unidos. Finalizar eso Bienvenidos a todos en este día especial, hoy se celebra el Día del Veterano en Estados Unidos, soy Sixto Miguel Serrano y me ha... O sea, la verdad que yo no sé, no sé cómo lo hacen, no sé, no sé Se fue a esperar Ya bueno, ya obviamente me descuentan a mí porque yo tenía que bloquearlo ¡No! Yo no sé por qué veo que el rendimiento no está tan bueno, en serio ¿Cómo? No sé Bien, muy bien Y nos acercamos a los tres minutos y medio jugados en este primer cuarto El balón le llega a Anderson Se eleva desde la corona Y el tiro no llega Vaya, ha capturado el rebote, pero siguen perdiendo en esa estadística Quizás las cosas se igualen más adelante, pero no es buen síntoma para ellos ¡En cesta! Viene ahí Despiste en defensa y ya ves el resultado La defensa no termina hasta que tu equipo tiene la posesión Lovern se mueve por encima del poste alto Impresionante cadasta con el defensor encima Me gustaría tener a alguien que me enseñe a... O sea, cómo hacer movimientos Cómo hacer movimientos Wow Movimientos así geniales Está en fuego el tipo Estar más atenta y más rápida en los balances defensivos No sé si habrían llegado a tiempo El balón le llega a Wells Aquí tenemos a Baker Un rebote de Anderson La defensa estaba esperando Le pusieron una mano delante y no consiguió notar Una defensa interior dura Obligatoria para cualquier equipo Dispara desde la esquina Fallo de Gay Baker Defendido por Anderson Lanza desde casi 4 metros Bien Tiro en suspensión y anota Ahora juegan los Spurs Ganan por 3 Pasa por encima del defensor Ah, no puedo creerlo Es serio O sea, yo no voy tan mal Bien, duro Lo que más me sorprende del paso de DJ por la NBA Es que fue descubierto en una competición de baloncesto callejero Imagínate el espectáculo que habrá montado Para ganarse una invitación al campus O sea, sinceramente voy a empezar a hacer eso Han decidido aprovechar esta ventaja para tirar más de 3 Y no les está funcionando Así que van a tener que ir pensando en otra cosa Baker se apuntará a un fallo Opera por la izquierda Leonard Falla desde el ala El balón le llega a Baker Tira por encima de Aldridge Pega en la base del aro Vaya, un tiro complicado Sí, esos no suelen acabar en canasta Entra este punto Bueno, mire ese tiro Es el tiro que estaban buscando Pero tendrá que valer El balón es para los Bulls 9 puntos de diferencia Baker Buena acción defensiva de Aldridge Se esfuerza, pero las piezas no terminan de encajar para él Si se dan prisa pueden quedarse con la última posición Siempre viene bien tener el último tiro El balón le llega a Leonard Después del bloqueo No tiene suerte No les estamos viendo tan agresivos penetrando y forzando faltas en este cuarto Pero siguen por delante en el marcador Estuvieron muy intensos en el primer cuarto Pero ahora están apostando por el tiro exterior Aunque no deben confiarse si no quieren ver mermada su ventaja Contraataque Y aquí está Aldridge Y no consigue superar los 10 puntos de ventaja Bueno No sé qué decir No estoy No sé No creo que esté tan mal tampoco Acabó el partido Acabó el partido Mr. Thompson No, no No sé No sé No sé No tienes que irme conmigo No pensaba que estaría bien No sé No sé No sé No sé No sé El chico tenía un imprimiento de la presa Andalda Cada niño con una conexión de internet y un blog tiene un imprimiento de la presa Si el niño sabe lo que nuestra política de la video Si se ha sido明chado por el PR Entonces él sabía que la política es lo que? No No dispara en la video Eso es exactamente Charly, te asegúre que ese niño le erró el video Mr. Thompson It's boob La última cosa que necesitamos es un video de nuestros jugadores frescos de la cocina que se va viral porque algún señor Team Blogger USA no tiene la experiencia de vida o la sensación común de saber que todo esto no está en contenido Así que, por favor, con suga encima, asegúrate de que todo el mundo tenga la ciencia O sea, voy a ir adelante y encontrar un nuevo booboo Ooooo Bueno, desde que dijiste por favor Nota que el booboo esté claro de Hannah esta noche No hay lugar en el booboo, está empezando a perder su trabajo Eso es wild Bueno, entonces No pasó nada en el otro mundo más allá del partido, la verdad No jugué tan mal en realidad En serio, me parece que jugué más o menos Hice algún daño, que sea Ahora debería de mejorar, definitivamente tengo que seguir mejorando Voy a intentar Tratar de hacer el entrenamiento Y dejarlo con eso, listo O sea, hay algo que es importante que no lo dicen antes Es que tengo que hacer este entrenamiento Lo he hecho perfecto Lo he hecho perfecto Hasta el momento no me he equivocado No, 30 segundos es lo menos que he sacado Esta va a ser la última vez que lo voy a hacer ¿Qué? Porque Solamente es para llenar eso Pensé que tal vez si iba a llenar solo, pero No sé O sea, pensé que si iba a llenar todo, pero no No sé si yo lo que pensé No siempre sucede lo que uno quiere, la verdad Ahora sí se va a llenar Está 99 Está 99 casi lleno O sea, un evento más O sea, un entrenamiento más y debería llenarse Y esta sería la primera vez que se llena Porque nunca se había llenado tampoco Así que Y veamos Hey, let me see that, Jason Hey, Roo, Roo, come here, come here, man Oh, yeah Ssshh Coach and Aaron over there, you keep it, man There's something about you You can just stand here and pretend like we talking about it Listen, I know you're not a numbers guy But DJ's per-possession numbers, his plus and minus And the team's overall performance when he's on the court are sky high You don't have to tell me, I know I'm not a numbers guy And yes, I do know that DJ was a steal of a signing for us Oh, you look like S-K-Bones and Bobby in there Hey, shh Hey, you can hear me? Not with you yet, girl Okay, okay, hey, wait, I thought that was for sight Tell Coach, DJ's on and off net ratings Aaron, tell me how to do my job Look, I'm, I'm sorry I know Coach has a way of thinking It's beginning to become a problem Coach knows his guys I mean, he can read the temperature of a locker room better than anybody I know in this business You have the luxury of dealing with just the numbers I mean, let's be honest, you're not really a people Yeah, but do people like you I mean, numbers are cold and so are you And that's fine with your job But Coach has to ask these guys to do something that at times isn't always in their interest That requires psychology, empathy, art and a little bit of numbers But we all know that numbers are everybody's life Numbers don't lie When it's simple, DJ's our God DJ's time will come That's all I can tell you for right now So I told her What's up, Coach? So I told her there's no way in a million years Chemi, DJ, please, get some shots up Sure thing, Coach We're on it From what I understood, is that it's improved, it seems? Is that what I understood, I'm not sure Maybe I'm wrong, but I don't know Alright, DJ, let's get to work And here's what we're going to do Let's get over I've been waiting for you Let's get over I don't know what they did, really Did you? Lo que pasa es que es bastante complejo tirarle, pero si se puede de hecho, uno tiene que soltar el dedo como que, no sé, un poco antes de que llegue al final, a veces te pasas, a veces Ahora debería subir 100% Ah, ok Eso sirve simplemente para poder mejorar más aún tus atributos, ya entiendo Entiendo perfectamente Y acabo de entender, no entendía eso, en serio Pero es solamente para eso Oh, pésimo Realmente pésimo esta vez, eh Son 10 intentos Y hoy 7 Muy mal Estás jugando como que tienes algo que proveer, me gusta Igual me dieron 1000 Ya, pues ya entiendo Vamos a probar otra cosa, ya no, nunca he probado esto Partido de uno contra uno hasta cinco En total No puedes salir de Segundo Pareciera que es lo mismo que hice en antes Sí, es lo mismo Sí, es lo mismo Pareciera Ahora, a mí me cuesta muchísimo Defender Muchísimo No es lo mío No es lo mío, la verdad El tipo como que me bloquea En cierto modo Pero tampoco sé saltar y anotar como Genial así Salté, le pegué No sé si fue foul, la verdad Pareciera que sí No estoy seguro Esas cosas, por ejemplo, no las sé hacer Cómo se agarrará O cómo hará ese tipo de cosas No lo sé O sea, con suerte aprendí a hacer esto Con suerte aprendí a tratar de evitar el balón O sea, a tratar de correrme con el balón Ok Creo que ya entendí algo Quiero ver algo solamente No creo que saque puntos, la verdad Saque muy pocos Pues quiero ver algo Que me interesa bastante, la verdad Ok Ok, ya aprendí cómo hacer esos saltos tremendos Ya no puedo hacer nada más por hoy Así que chicos Eso va a ser por el día de hoy, la verdad Espero que les haya gustado Ya saben, suscríbanse Dejen like Comenten abajo Ya compartan el canal Y los veo en un próximo episodio Cuídense